Hola, soy David Martínez y os voy a hacer un unboxing, que no, que soy yo, os he engañado. Claro, habéis visto aquí Battlefield 1, que vamos a hacer un unboxing muy cuco, si habéis pensado que venía el guerrero, no? Pues no, está de viaje, así que lo voy a hacer yo solico. Aquí me voy a enfrentar a esta edición tan especial de Battlefield 1, fíjate lo que pone aquí justo el cámara, DICE Edition. ¿Y qué es lo que dice esta edición? Pues dice, vamos a ver, una caja de volumen que ya da que pensar, muy grandota, verdad? Aquí tenemos, ahora esto lo abrimos por aquí y tenemos, bueno, el proceso de cómo pedir el juego. Bueno, aquí podemos pedir para el juego el Doughboy M1911, una cosa bélica de estas que le gusta a la gente de la guerra, no? Bueno, no pasa nada, luego lo vemos. Vamos a sacar todo esto con cuidadito porque lo que viene dentro, ahora lo vais a ver, ya es su valor. Justo el cámara me estará odiando por el ruido de este, pero bueno. Bueno, por un lado, caja metálica, al estilo, caja metálica con brillico, caja sepia. Voy a empezar por lo fácil, ¿vale? Otra cosa que se está poniendo muy de moda, pues las banderolas estas, ¿no? Así de tela. Fíjate que es motivacional, como si fuera así vintage. Tu país te necesita, alístate ahora. Muy bien. Pues esto lo ponéis ahí cuando vayáis a hacer la mili. Y aquí tenemos un parche, ¿vale? Para ponerle la ropa, pues si sois de montar a caballo, ¿eh? Vais al club bípico. Pues mira, ponéis el caballito, a sacarlo para que luzca bien. Parche. Y luego tenemos, a ver si esto tiene por aquí. Una baraja. Baraja de póker. No vale para el póker. Mira, ahí en el rey, en las figuras más importantes de la baraja, pues tenéis los rostros de los pelotas. Os hacéis una idea, ¿no? Y en las que son los sniper más comunes, pues tenemos escenarios del juego. Muy bien. Baraja de cartas. Y ahora vamos a por la chicha realmente importante, que es esta figura. Que esto es lo que hace que una edición como esta, si os coloque fácil, en los 230 brazos. Porque claro, esto es para coleccionistas. Como hemos visto antes, la gracia está en que podemos intercambiar partes del cuerpo de aquí del muchacho. Fíjate justo el cámara, es el primer unboxing que hacemos de una figura de Eddie Murphy. Como sabéis, una de las gracias que tenemos en Battlefield 1 es que el armamento es propio de la Primera Guerra Mundial. Y eso nos lleva a cosas tan brutas como este mazo picudo que tenemos aquí, que seguro que tiene un nombre más técnico. Pero yo no me lo sé. Y podemos cambiar, por ejemplo, esta pistola por esta. Tiene un rollo así más moderno y más automático. Lo romperé. Vamos a ver. Si lo rompo, lo grabas y lo ponemos en YouTube, ¿vale? Ahí está. Y esto encaja, así. Ahí está. Vale. Uy, ha sido más fácil de lo que esperaba. ¿Que queréis algo más contundente? ¿Que os oéis de cuerpo a cuerpo? Pues tenemos, de la corta distancia mejor dicho, escopetoncio. Esto es para este brazo. Creo yo. Sí. Sal bastardo. ¿Se puede decir bastardo? ¿Ves? Esta es la otra alternativa que tenemos. ¿Qué nos quedaba por encontrar? Pues tenemos esto, que a perder los brazos. Esto es una especie de, podemos llamarlo canutillo para las palomas mensajeras. Antes de Twitter y antes del YouTube este, pues la gente se mandaba mensajes por paloma mensajera en la Primera Guerra Mundial. Entonces abrimos aquí, ¿vale? Esto iría en el brazo, por cierto. Esto se puede colocar aquí, pero bueno, para colocar en el brazo del tipo. Y aquí, no os lo voy a enseñar, sinvergüenzas que lo vais a utilizar. Esto es un código para poder descargar el extra que viene incluido con este pack, ¿vale? Pero nos queda una cosa todavía más interesante, que es, no os habéis fijado a lo mejor, pero mira, si lo pones así para abajo, hay un compartimento para pilas, amigos, que hay que usar un destornillador de estrella. Nosotros ya lo hemos hecho, es la magia del cine, ¿no? Que ya lo hemos hecho, hemos colocado las pilas que no vienen incluidas. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el interruptor? ¿Estará el bigote de Murphy? No, no está ahí. Está oculto, como las cosas así de la guerra, que veo que hace cosas ocultas. Mira, si levantas aquí, hay un interruptor, ¿vale? Le voy a dar y a ver qué pasa, a ver si caen bombas nucleares, a ver si se oye ruido de guerra. No, se enciende la mochila, ¿vale? Está muy bien. Vamos a apagar la luz, para que se vea el efecto en todo su esplendor. ¡Oh! Es como un árbol de Navidad, ¿verdad? Ahora, fíjate, pues esto va por la noche. ¿Qué os da miedo? ¿Qué vienen los monstruos y los vampiros? Pues mira, podéis dejar esto encendido. Total, dos pilas de triple A, ¿no? Y con esto se nos queda el pack completito. Esto es lo que incluye esta edición DICE de Battlefield 1. Pero bueno, podéis decorar vuestra habitación con esta publicidad vintage. Esto para vuestra, yo qué sé, si tenéis alguna chaqueta hipster que os queráis poner, ¿vale? En vez de la zona ahí de los parches, pues ponéis esto. Barajita de cartas, caja metálica, brazos intercambiables para Eddie Murphy y, por supuesto, pues la propia figura, que os puede vigilar por si viene, yo qué sé, alguien a batallar. Si viene una matahari, ya os gustaría, sin vergüenzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!